Soy ingeniero electrónico, tengo una formación técnica, tengo maestría en Administración de Empresas y en Ciencias Políticas. Esa maestría en Administración de Empresas me sirvió mucho para entender el derecho administrativo y manejarme dentro de los distintos cargos de relevancia que he ocupado en mi vida pública. Fui presidente de la AFEMOT, tres periodos, nueve años. Fui presidente de la ANTELCO OICOPACO, un año. Fui presidente de la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, durante tres años. Presidente de la Cámara de Diputados, cinco años. Presidente de la Comisión de Obras Públicas, un año en diputado. Presidente de la Comisión de Prensa, un año en diputado. Y tres años líder de la bancada colorada. Fui vicepresidente del Senado y cuatro años senador. Y reelecto nuevamente senador por cinco años más. Los vaivenes políticos, los enemigos políticos, las circunstancias políticas, los cargos administrativos que he tomado, lógicamente son cargos de decisiones en las cuales uno se gana afectos y desafectos. He tomado siempre mis decisiones en base a la gente, en base a la ley, en base a la Constitución Nacional. Y me he ganado enemigos y muchos amigos en la historia política paraguaya. Aquí, su señoría, lastimosamente se montó una historia en una circunstancia en que yo venía como senador recién electo, con mi lista propia, dos diputados en la Cámara de Diputados por mi movimiento, un senador y un gobernador por mi movimiento, vicepresidente del Senado y me perfilaba para ser presidente del Congreso. A partir de ahí, las intrigas políticas, las inquinas políticas, los enemigos políticos hicieron un buen trabajo y se montó una historia a raíz de un error administrativo y esta historia que se montó, lógicamente, que habrá indignado a mucha gente porque usando una fotografía de un cumpleaños infantil de mi hija de dos años, yo tengo tres hijas, dos menores, cuando eso cumplía dos años la más chica y yo ya estaba separado, o sea que nunca, y ese evento era muy especial porque la hice yo en mi casa y yo era presidente de la Cámara de Diputados y estuvieron y yo, su señoría, puedo presentar también como prueba porque últimamente las fotos constituyen pruebas para condenar y uno en la vida política se fotografía con tanta gente porque eso es lo que a nosotros nos apasiona, ¿verdad? Y cuando más todavía cuando la gente quiere salir con uno en una foto es uno se siente bien y miserablemente se usó esa foto y en ese cumpleaños infantil estaban como 15, 20 funcionarios de la Cámara de Diputados y me fotografié con todos pero se usó solamente esa foto donde la funcionaria Gabriela Quintana le cargaba a una de mis hijas y después pregunté, ¿y por qué no hay otras? pero hay otras fotos, hay muchas fotos y yo una vez en un programa de televisión mostré un banner donde habían como 14 funcionarias y funcionarios de la Cámara de Diputados cargándole a mis hijas porque yo era el presidente estaba haciendo campaña política salíamos, se iban y recién me preguntaba una periodista del diario ABC yo me equivoqué y dije que siempre se quiere colar la gente cuando el presidente realiza una actividad y me dice, ¿y Gabriela Quintana se coló también en ese cumpleaños? no, se fue invitada por mi hija mayor que era su amiga que sigue siendo su amiga y que la miserabilidad humana también lleva a que muestra una foto y no muestran las otras fotos porque también inclusive hay un video en YouTube donde Gabriela Quintana está con Micaela yendo yendo al gimnasio yendo a la cancha porque a mis hijas mayores les gustaban los jugolistas y se iban juntas se cargaban inclusive decían que eran botineras pero esas fotos nunca se mostraron esa foto no incrimina esa foto al contrario demuestra una amistad que uno como padre de familia nos puede cortar porque somos personas públicas no discriminamos a nadie por su condición social pero en fin se montó esta historia la niñera de oro y se quiso mostrar al mundo que yo pago plata pública que con plata pública yo pago a mis empleados particulares y mucha gente me conoce excelencia mucha gente me conoce sabe de mi don de gente de la oportunidad que le dían mucha gente en todos esos cargos que se le dio la oportunidad de trabajar primero como pasante en la en la arrancada colorada después le contrató otro presidente le contrató otro presidente porque yo cuando eso no me llevaba con el presidente actual y le contrató excelencia no porque yo haya pedido porque pidió por ella una pareja que son funcionarios de la cámara de diputados la familia Reinal ellos pidieron por ella y se le contrató a ella en la cámara de diputados después se hizo amigo de ahí de amigo de allá amigo de acá y estuvo mucho tiempo en la cámara de diputados trabajando completó sus estudios terminó asistencia social y tiene varios otros títulos académicos creo que tuvo que trabajar hasta de pedicura de manicura porque le le sacaban todo lo que tenía le dejaron a la calle no importa y me pidió ir a Itaipú comisionada a Itaipú me pidió ir comisionada a Itaipú porque iba a desarrollar asistencia social y excelencia si yo hubiera querido beneficiarle yo le podía haber dado el cargo de asistente social en la cámara de diputados iba a ganar como directora 20 millones iba a ganar pero ella quería ir a Itaipú comisionada para tener experiencia para tener un mayor ingreso pero cobrando pero cobrando solo la bonificación y se pidió ese comisionamiento el 5 de de marzo disculpe respetuosamente el señor fiscal quiso decir que fueron tres cuatro errores administrativos y acá hubo un solo error administrativo que desencadenó todos los demás todos los demás errores y después se mediatizó también y yo le pido disculpas públicamente a la viuda de Anki Boxia yo nunca le traté a su marido ni nunca hablé mal de su marido ni nunca ofendí la memoria de su marido siempre dije que yo que esto comenzó con un error administrativo y si yo hubiera hablado con Anki Boxia el finado que Dios lo tenga en su gloria jamás hubiera ocurrido esto yo nunca hablé con él una vez me visitó formalmente cuando asumió el cargo de Itaipú en el gobierno de Franco hizo la audiencia lo recibí y después él fue convocado en el mes de febrero pero fue convocado por la comisión permanente yo estaba en receso parlamentario y la diputada Perla de Vázquez era la presidenta de la comisión permanente y fue convocado por Perla de Vázquez y se reunió con la comisión permanente yo nunca le pedí nada y eso cuando eso volvimos del receso parlamentario y el primero de marzo fue un día feriado y el feriado se pasó para el lunes lunes 4 entonces no comenzó la actividad parlamentaria el primero de marzo comenzó el lunes 4 de marzo pero era feriado y el 5 de marzo me acuerdo como si fuese hoy porque me marcó la historia porque fue el inicio de 5 años y la prensa pregunta ¿por qué chicaneaste? yo señora jueza con el corazón en la mano y acá mi amigo Oca Oca Germán que me defendió mucho tiempo se enfermó ahí lo tuve que cambiar lastimosamente por su enfermedad y eso desencadenó una serie de inhibiciones el juez delgado no quería más ser tenía amistad con González Maki Griselda Caballero fue designada impugnó y vino todo una me querían obligar a cambiar todos mis abogados me querían dejar sin defensa yo pululaba por todos lados para que termine para que termine para que termine para que termine nunca se definía se definió porque renunció el juez delgado por eso estamos aquí en este escenario en este momento felizmente Dios le iluminó Dios lo sanó y Oca Germán está acá a mi lado nuevamente y me está defendiendo nuevamente y decía que hubo un solo error administrativo y no fueron cuatro también dije que nunca yo le culpé a nadie ni nunca dije que nadie falsificó mi firma claro que yo firmé claro que yo firmé pero yo pedí que como Gabriela Quintana me pide que se le comisione a Itaipú me presenta una nota para ir a Itaipú yo le pongo el vito bueno como era usual después también decía no pero si le firmó su planilla yo era el presidente de la Cámara de Diputados a mi me obligaba el reglamento a firmar hasta los permisos de maternidad todo yo firmaba yo me pasaba firmando me pasaba el día hora años firmando papeles me pide ir comisionada a Itaipú yo le pongo el vito bueno y y lo imputan al pobre Miguel Pérez que era mi jefe de gabinete lo único que Miguel Pérez hacía era controlar mi audiencia manejar esto manejar Miguel Pérez nunca gestionó nada él nunca salía de la Cámara de Diputados él la parte administrativa comienza y usa el mismo formato tradicional y lo que en verdad ahí yo pedí que se solicite es que Itaipú me solicite el comisionamiento de Gabriela Quintana para que vaya a Itaipú para que boxea eventualmente me pida pero así como explicó el doctor La Torre yo habré firmado como siete mil ochocientos noventa pedidos de comisionamiento ni el diez por ciento se concreta y ese fue una más y se fue con error se fue pidiendo el comisionamiento a la Cámara de una persona que ni siquiera era no era funcionaria ella de Itaipú y también Itaipú no me dio pelota porque cuando eso nosotros estábamos en la oposición era antes de las elecciones las elecciones fue en abril el candidato era Efraín Alegre contra Cártes no me dieron pelota nadie le dio pelota a mi nota pero eso es normal excelencia cuando nadie le hace el seguimiento el tema el tema del comisionamiento un tema que se inventó a través de la ley nueva de la función pública y en la que lo único que uno recibe es la molestia de la persona que se va de solicita y la tramitación es personalísima el que quiere ir comisionado el que hace la pide uno firma y uno tiene que andar son los funcionarios afectados los que tienen que andar detrás de esas documentaciones se fue el 5 el 5 de marzo se fue ese pedido nunca se le dio pelota excelencia nunca le dieron pelota a esa nota y cuando le dieron pelota le dieron pelota cuando cuando el partido colorado gana las elecciones en abril el 22 de abril gana el partido colorado y el 3 de mayo como dijo el doctor la torre el 3 de mayo y Taipú también sin consultarle a nadie sin preguntarle a nadie nadie estaba detrás y Taipú en vez de en vez de no darle pelota a la nota en vez de archivar la nota rechazar la nota por el procedente y Taipú la contrata y la comisiona después para completar el trámite de de comisionamiento excelencia cuando viene la nota la 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 institución de destino tiene que sacar una resolución aceptando ese comisionamiento no existe esa no existe nunca existió esa resolución de aceptación de comisionamiento porque era absurdo y también Gabriela Quintana para cobrar en Taipú tenía que en el caso supuesto que ella hubiera sido contratada a Taipú y comisionada a la cámara de diputados cada mes tenía que estar llevando su planilla a la Taipú para que se le pueda pagar y de acuerdo al testimonio que esto también está en el expediente esto también está ahí en el en el en el en el en el expediente Gabriela Quintana se pasó llamando a la Taipú y eso yo leo su su manifestación ella se pasó haciendo trámite y pidiendo ir a Taipú porque ella pensaba que estaba comisionada en Taipú o que la tenía que comisionar en Taipú esto está también en no sé en que en que en que en que en que foja en que folio dice a finales del mes de abril del 2013 dice recibí una llamada de un funcionario de recursos humanos en la Taipú indicándome que debía presentarme con mi documento a la oficina de dicha entidad por esta situación yo estaba convencida que se trataba del comisionamiento que había solicitado para ir a trabajar la entidad en consecuencia me presenté en dicho departamento donde fui entrevistado por un funcionario quien me indicó las documentaciones que faltaban para incorporar la entidad en forma de comisionada resaltando que en ningún momento se habló de contratación y después ella siguió esperando que se le llame para que vaya a presentarse a la Itaipú y nunca más le llamaron le dijo el funcionario quedate nomás ahí en la Cámara de Diputados y como ya expresó también el doctor la Torre cuando yo pregunto a la Itaipú el primero de septiembre del 2014 cuando yo pregunto a la Itaipú si en los archivos de la Itaipú correspondiente a los meses de enero a mayo del 2013 existe algún pedido de contratación de la señorita Gabriela Quintana suscrito por mi persona a título personal o en carácter de presidente de la honor de la Cámara de Diputados la misma Itaipú me responde entre los archivos durante la entidad no se encuentra ningún pedido de contratación de la ex empleada Gabriela Quintana y dice ex empleada porque Itaipú la sigue considerando ex empleada dice de la ex empleada Gabriela Quintana suscrito por el señor Víctor Alcidio Abogado ni a título personal ni en carácter de presidente de la honorable Cámara de Diputados según informes remitidos por la dirección administrativa de la entidad y también excelencia yo le pregunto a la yo no sé si esto los fiscales averiguaron si ellos si ellos se percataron de este detalle a lo mejor a ellos se les pasó ¿verdad? porque ellos tampoco nunca a mí me llamaron ellos no se fueron yo era también vicepresidente primero de la Cámara de Diputados nunca se fueron a mi casa yo le podía haber recibido en mi casa en la Cámara de Diputados yo me ofrecí una vez me fui lo vi al señor René Fernández cuando eso a Rey el adjunto de la unidad de delito económico yo me fui para aclarar llevé todos los pedidos de comisionamiento yo quería aclarar a mí nunca se me dio la oportunidad de explicar esto que estoy explicando para que para que no haya duda para que para que para que no se criminalice un un error administrativo y se quiera buscar culpable volverlo como una persona que cometió un delito yo pregunto también a la misma Itaipú yo le pregunté si si el 4 de marzo del 2013 fue un día feriado laboral en la Itaipú binacional y la misma Itaipú me dice por decreto del Poder Ejecutivo 9393 barra 2012 el feriado nacional del día primero de marzo de los héroes fue trasladado al lunes 4 de marzo del 2013 o sea los fiscales nunca se percataron de que a Gabriela Quintana y Itaipú la contrató un día feriado o sea la represa más grande del mundo se abrió un día 4 de marzo feriado solamente para contratar a Gabriela Quintana demasiado importante era Gabriela Quintana pobrecita así que mi querida gente yo quería simplemente dejar estas puntualizaciones y como suele darse y suele decir un adagio cuando ocurre un accidente siempre un accidente es una serie de situaciones que se van dando una situación tras otra situación y un error precipitó todas las otras todos los otros errores Itaipú no se quiso equivocar se equivocó la Cámara Diputada no se quiso equivocar se equivocó y todo lo que vino después fue una serie de situaciones y de errores tanto de la Cámara Diputada como de Itaipú y es cierto el señor fiscal respetuosamente dice menciona si por qué no se no se mencionó otra nota en la que se volvió a reiterar la renovación del comisionamiento justamente a raíz de ese pedido se detectó que era absurdo comisionarle a una persona que era funcionaria de la propia institución a partir de ahí el recurso humano comenzó a hacer las derivaciones la diligencia y a partir de ahí comenzó a hacerse las averiguaciones se le convocó a la señora Quintana y se le comunicó que se dejó sin efecto ese pedido de renovación y eso ya mi abogado explicó en su momento y también yo escuché por ahí y yo también vi acá en la manifestación eso también está en la manifestación pública de la señora Quintana que ella abrió una cuenta judicial la 60 barra 1 del 34 una cuenta judicial por por la por todo el monto percibido y dentro de ese dentro de ese depósito decía que ella porque tengo entendido que cuando ella revisó su cuenta encontró ese dinero y retiró y depositó en una cuenta judicial y yo estaba en Panamá cuando eso analizando todos estos hechos todas estas actividades cae de maduro de que aquí nunca se intentó estafar a nadie ni producir un daño patrimonial a nadie acá simplemente se dio lastimosamente un pequeño error que desencadenó otros errores y también le pido excelencia que analicemos el contenido de la acusación tal como lo puntualizara ya también el tribunal de apelaciones que había anulado una audiencia preliminar y había retrotraído a este escenario que mucha gente también lo satanizaron a un prestigioso a un prestigioso camarista con quien yo nunca conversé pero fueron tres camaristas que que resolvieron eso yo nunca conversé con ninguno yo ni lo conocía y y me dieron la razón en el sentido de que se debiera haber analizado los fundamentos y la verosimilidad de la acusación para poder llevar a este a juicio oral esta causa así que es lo que yo quería y también en la la sentencia le escuchaba atentamente al al fiscal decir de que no constituye hay varias sentencias de la corte suprema en la cual hace lugar a la inconstitucionalidad promovida de la inaplicabilidad de la ley 700 del 96 entonces excelencia aquí como quien dice y quiero terminar con esta frase para que quede tan claro y para que la gente pueda entender como me dijo el ex senador Adolfo Ferreiro a vos te acusaron Víctor de un crimen que nunca se cometió y me dijo también en su momento cuando yo mostré el banner de todas las funcionarias de la Cámara de Diputados que estaban cargándole a mi hija a las dos me dijeron no haya más mostrar ese porque van a decir que tiene 14 o 20 niñeras entonces excelencia la sentencia dice de que justamente no existe hecho punible nunca existió hecho punible y lastimosamente también se dio esta situación por la serie de errores administrativos desencadenados por una por una nota mal direccionada excelencia por lo cual dejo hasta aquí mi intervención y también le digo a la gente principalmente le agradezco a la gente por sus oraciones le agradezco a toda la gente que me conoce por su preocupación por preocuparse por mí y les digo que pase lo que pase estoy preparado para afrontar mi responsabilidad para afrontar todos mis actos en todas las instancias y para seguir defendiendo mi inocencia termine en este estadio no termine en este estadio yendo como quien dice me voy a pasar toda la vida defendiendo mi inocencia porque nunca intenté defraudarle a nadie nunca intenté estafar a nadie y termino con esta frase porque ahora se utiliza mucho políticamente todas estas situaciones de corrupción de ataque de escrache para denotar contra las personas y en mi país y nos nos llenamos la boca de la constitución nacional decimos que respetamos la constitución nacional pero respetamos a veces algunos artículos y otros artículos no respetamos de repente se quema el congreso y eso no es violar la constitución o se defiende esto o se defiende aquello yo creo que todos estamos nadie está excepto de respetar la constitución nacional y este juicio se convirtió también en un juicio mediático y político y generalmente también independientemente a la gran tarea la gran labor que desempeña los comunicadores hay medios que ya condenan entonces no existe la presunción de inocencia y la constitución nacional habla en su artículo 17 que se presume de la inocencia de las personas y dice también que la imputación no causa agravio y vaya que no causa agravio vaya que no causa agravio se le imputó a fulandes la imputación no causa agravio yo ya fui imputado excelencia yo fui imputado en el 2006 porque supuesta por supuesta lesión de confianza de Conatel seis años pululé por todos lados y fui sobreseído definitivamente nadie me pidió disculpas nadie me pidió perdón seis años de mi vida se fueron seis años de mi vida se fueron y hoy la gente que aprovecha que juzga que condena nadie que tire la primera piedra al que esté libre de pecado nadie tiene la capacidad de juzgar a nadie los jueces dictan sentencia pero el único que juzga es Dios Todopoderoso y hay muchos escrachadores que se van y denostan contra las personas a lo mejor muchos tienen buenas intenciones yo les felicito yo también me gustaría tener un país más ordenado un país sin corrupción un país sin niños en la calle un país que verdaderamente sea habitable para todos y que todos vivamos mejor pero también digo que no vale la pena juzgar nunca a nadie ni condenar a nadie a nadie sin que uno tenga una sentencia firme y ejecutoriada y yo soy inocente excelencia y también les pido disculpas a estas dos personas a Miguel Pérez a Gabriela Quintana que fueron víctimas del sistema fueron víctimas de la miserabilidad humana de la política criolla nuestra porque ellos fueron víctimas y la imputación no causa agravio y yo ya no soy jefe de ellos Miguel Pérez fue jefe de gabinete mío también trabajó con el que fuera director de Itaipú también fue yo lo conocí como director de la comisión de obras públicas brillante funcionario impecable padre de familia ejemplar y de repente lo llaman a indagatoria se va en su indagatoria y va de contramano con la manifestación que tenían los fiscales entonces como él iba a ser mi testigo favorable lo imputan y viene cinco años arrastrando ocupó la máxima jerarquía en la Cámara de Diputados fue jefe de gabinete nunca más les promovieron estuvo por los pasillos le fundieron la vida casi y una vez le decían chicana chicana nosotros nosotros lo único que queríamos era terminar con esto tres veces se suspendió porque Miguelito Pérez en una oportunidad preocupado por todas estas cosas cruzó la calle del Congreso y miró a otro lado le atropelló un taxi casi murió casi murió y no le causó agravio casi lo mataron pero en fin como quien dice se la vida son cosas que pasan yo le pido perdón a ellos porque por mi culpa para fundirme políticamente montado esta historia y yo le digo lo siguiente no vale ni un día estar sentado en la banca de senadores por el sufrimiento de estas personas y yo con gusto regalaría esa banca a quien sea con tal de ahorrarle sufrimiento a estas dos personas porque no vale la pena Dios quita y pone reyes y mi banca es de Dios gracias muchas gracias terminó de declarar el senador Víctor Bogado quien estuvo casi todo el tiempo de su manifestación llorando aquí ante la jueza Rosarito Montanía